¿Tienes un viaje pronto y necesitas tramitar tu pasaporte peruano? ¿Quieres saber cómo? ¡Pues vámonos! Usualmente para sacar tu pasaporte debes colocar en Google Pasaporte Peruano e ingresar a www.gob.pe El sistema de citas en línea te cargará esta página y deberás hacer clic en Iniciar Registro. Luego te aparecerá esta ventana emergente donde deberás colocar tu DNI y tu código de verificación y luego hacerle clic en Validar. Si deseas podrás colocar tu correo electrónico, la sede y adicionalmente próximas citas. Te aparecerá el siguiente cuadro. Estimados usuarios, las citas correspondientes programadas ya han sido tomadas, es decir, ya no hay más citas. Tienen un caso de urgencia o requieren una atención especial para tramitar transporte electrónico, tienen estas opciones. Le dan clic en Ver y les aparecerá esta imagen. Vamos a ampliarla. Dice ahí es que puedes tramitar en las jefaturas zonales en el interior del país de Central y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sin cita y desde las 48 previas a la salida de tu vuelo. Es decir, aunque no haya cita vas a poder sacar tu pasaporte. Solo debes presentar tu tarjeta de embarque desde las 48 horas previas a tu salida de vuelo, tu DNI original y el recibo de pago hecho en el Banco de la Nación. Y listo. Si tienes alguna duda déjalo en los comentarios.